Seguimos en Flaxo Argentina, donde se está desarrollando la inauguración de la edición número 12 de la Escuela Internacional de la Red Iberoamericana de Postgrados en Infancias y Juventudes, de la Red INJU. Estamos, como habitualmente, con Pablo Omaro, Secretario Académico de Claxo. Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Gustavo? Bien, un gusto. Aquí, miércoles y miércoles, siempre acompañando a Info Claxo. Y en este caso particular, tenemos que decir Secretario Académico, pero también integrante del Grupo de Trabajo en Infancias y Juventudes, también integrante, uno de los fundadores de la Red INJU, pero a su vez también uno de los grandes especialistas en Infancias y Juventudes, sobre todo en la temática de Juventudes. ¿Qué significa un encuentro como este, una escuela más que se realiza en esta temática? Mira, a ver, por un lado, sin duda, hay que decir que esta es la 12ª escuela o la 12ª escuela, lo cual habla de una persistencia de 12 años en continuar abriendo un espacio, promoviendo un espacio, que es un espacio de encuentro, de escucha, de intercambio, de diálogo social, de producción también, sin duda, a donde conviven como mínimo tres comunidades, o uno diría cuatro comunidades, digamos, por un lado, sin duda, académicos, investigadoras e investigadores, en segundo lugar, hacedores de política pública, decisores que están vinculados con la política pública en un sentido amplio, y en tercer lugar, lo que tiene que ver con la sociedad civil, organizaciones sociales, movimientos sociales, activismo, líderes, lideresas, pero decía cuarto, porque también con protagonismo de los propios jóvenes, de las propias jóvenes y de niños y niñas. Vos eso remarcás con fuerza, eso, porque digo, también en la actividad en Manizales, también la presencia de niños, niñas y jóvenes, de las juventudes, fue como muy importante, digamos, no un espacio virtual o chiquitito, sino un espacio muy central. Exactamente, porque a ver, una de las apuestas que desde Claxo hacemos y de la red INJU, que es una red aparte, como seguramente sepan ya, con siete instituciones de cinco países distintos, es una red colaborativa que ya fortalece el mismo trabajo en red, digamos, en sí mismo, en un punto. Digo, propiciamos que las niñas, los niños y los jóvenes hablen con voz propia, es decir, que puedan expresar sus pareceres, sus sentires, sus producciones, sus lenguajes con voz propia, y que no sean interpretados, traducidos, hablados por otros. Muchas veces, aquí en Infoclasio también lo hemos dicho varias veces, los jóvenes, y vale mucho más para niños y niñas, son muy hablados y son poco escuchados. Son producidos por otros, en general, por el mundo adulto, a imagen y semejanza de lo que el adulto quiere que las niñas y los niños sean, o que las juventudes sean, y poco reconocidos como productores. Por lo tanto, propiciar o promover un espacio de expresión de la voz propia, de juventudes, infancia, niñeces, nos parece fundamental. Esto sucede con otros grupos subalternizados, a donde son los sectores, entre comillas, hegemónicos o dominantes, y aquí hay una relación de jerarquía o de desigualdad, que es el adultocentrismo. Varias veces hablamos del adultocentrismo, que quiere decir una sociedad gobernada por el mundo adulto, en general adultos varones, porque hay un cruce también género-generación fuerte, y que esos adultos varones deciden lo que las juventudes o las infancias tienen que hacer, decir, pensar. Entonces, darles un espacio para que se expresen con voz propia, y que seamos nosotros quienes les escuchemos, y no los jóvenes o las infancias los que tienen que aprender de nosotros y escucharnos, creo que ya es en sí mismo subvertir un poco estas relaciones de fuerza y de poder. Pablo, estamos en un momento muy particular de la región, pero particularmente de Argentina, en donde daría la sensación que hay una retracción de las cuestiones relacionadas con derechos, y un impacto grande en infancias y juventudes. ¿Cuál es tu análisis con respecto a este tema, en particular aquí en Argentina? Exactamente. A ver, también hacer esta escuela, que también, vale decir, está articulada con la sesión del programa postdoctoral en Ciencias Sociales, Niñese, Juventudes, que es un programa postdoctoral que también hace 12 años impulsamos dentro de la red INJU y con CLACSO también, por supuesto, promoviéndolo. Digo, hacer este evento, que hoy están congregados más de 70 personas de diferentes comunidades y de más de seis países discutiendo estos temas, digo, hacerlo en Argentina es un símbolo y un símbolo político porque, lamentablemente, el gobierno actual, un gobierno regresivo, un gobierno autoritario, un gobierno que está aumentando o profundizando las condiciones de precarización de la vida de muchos sectores de la población argentina, yo diría de toda la población argentina, los derechos, o sea, si hay un grupo social que ve vulnerados sus derechos y que ve deteriorada su calidad de vida, son las niñas, los niños y los jóvenes, o las y los jóvenes. Por lo tanto, creo que hacerlo en Argentina también muestra que una gramática de derechos, una gramática de defender lo público con más y mejor público, una gramática de expresión, de participación social, de ocupación del espacio público, una gramática de movilización, de organización, una gramática vinculada con construir igualdad y no con profundizar desigualdad, eso con el salve de quien pueda, que lo que no resuelve el mercado, arreglátelas como puedas, o sea, construir esa gramática de estar en común, de comunidad, de igualdad, de derechos, de lo público, es también contrarrestar las políticas regresivas que hoy estamos viviendo, que vuelvo a decir, vulneran las condiciones de vida de niños, niñas y jóvenes, porque cuando se ataca a la educación pública, se ataca el derecho a la educación de niños, niñas y jóvenes. Cuando se ataca a la salud pública, se deteriora el acceso a la salud particular que tienen que tener infancias, adolescencias y juventudes con necesidades particulares en cuanto a salud refiere. Cuando se aumentan excesivamente las tarifas de los servicios, ¿qué pasa con las condiciones de habitacionalidad, con el hábitat, con la vivienda, con las condiciones, digamos, habitacionales de los niños y las niñas, que son en general los que sufren más el hacinamiento? Porque en general en un hogar hacinado hay dos adultos, o una adulta a veces, y seis, siete niños y niñas, o seis, siete, ocho jóvenes, por lo tanto ahí hay también una vulneración de los derechos. Por lo tanto, hacerlo en Argentina ya es en sí mismo un símbolo de decir, acá estamos y hay otra posibilidad. La única posibilidad ante la crisis que sin duda vivíamos desde antes de este gobierno, esto hay que decirlo, no es esta salida regresiva, no es esta salida excluyente, autoritaria, violenta. Hay otra posibilidad y hay otras alternativas. Pablo, sabemos que va a ser una semana muy cargada de actividades, de encuentros, de debates, pero con este cruce muy interesante que se genera en las escuelas, con gente de diferentes lugares de nuestra América, con cruce de identidades, también de saberes. ¿Cuáles son un poco las expectativas y cuáles son un poco esos mojones, esos momentos clave de esta semana? Bueno, sí, estamos arrancando hoy, vamos toda la semana, es una red, como ya dijimos, colaborativa, por lo tanto estamos hoy en Flaxo Argentina, como se sabe. Mañana vamos a estar en Lanús, en Universidad Pública, en la nacional de justamente Lanús. Vamos a estar también en alianza con UNSAM, con la de San Martín, otra universidad pública importante en Argentina, y vamos a regresar el viernes a Flaxo Argentina, también pasando por la sede de Claxo. Entonces vamos a estar un poco en alianza diferentes instituciones, recorriendo diferentes caminos, diferentes, digamos, espacios de conversación, de producción, de diálogo, intercambio, que tiene que ver justamente con discutir esto, derechos, igualdades, desigualdades, desigualdades multidimensionales, formas de participación. Va a haber varios espacios, varias mesas, con niños y niñas, y con adolescentes y con jóvenes expresando su voz. Van a convivir, que es una característica, ya lo dijimos, de las escuelas, decisores de política pública, con académicos, con activistas sociales. Hay personas de más de seis países, de Uruguay, no me quiero olvidar ningún país, pero están de Uruguay, de Chile, Colombia, Brasil, México, Cuba, Argentina, por supuesto. Entonces hay una diversidad también importante, porque es más sudamericana, por Brasil, Colombia, Chile, Argentina, Uruguay, pero también Cuba, pero también México. Entonces creo que eso es interesante y yo creo que se van a dar diálogos potentes que van a seguir también, digamos, resonando o produciendo ecos también camino a nuestra conferencia Claxo 2025, que lo digo porque siempre para la red INJU y para los grupos de trabajo, nuestras conferencias cada tres años son mojones, son hitos y por lo tanto ya estamos construyendo la participación que va a tener la red, el grupo de trabajo, en Claxo 2025. Y algo importante que lo dijimos al inicio, que creo que también está bueno señalar, es esta persistencia, porque muchas veces, sobre todo las juventudes, digamos, como que se quejan mucho o, digamos, manifiestan malestar cuando se sienten usados por políticas públicas efímeras que van a un barrio, van a una escuela, van a un territorio, les hablan por pocas horas o por pocos meses y luego desaparecen. Luego no, están más, muchos jóvenes cuando yo hablo con ellos me dicen, no hubo tal programa público o vino tal o cual académico, les hice una entrevista, nos usó y nunca más supimos de él, de ella o de ellos. Por lo tanto, 12 años de persistencia, bienales, escuelas, postdoctorado, grupo de trabajo, van creando una trama, van densificando la red o una subred dentro de Claxo y creo que eso también es un valor importante para sostener y para defender, ¿no? Imagino, Pablo, cuántas de las discusiones, en los encuentros, de los debates se transformaron en generación de política pública, después concreta, que salió de la Bienal, que salió de la escuela, que terminaron realmente en política pública en algunos países de Nuestra América. Exactamente, muchas veces porque aparte en las escuelas, por ejemplo, han participado muchas personas vinculadas con sistemas judiciales de niños y niñas, es decir, jueces, fiscales, dedicados a la justicia, como antes llamábamos, de menores, ¿no? Pero que tiene que ver con la garantía de los derechos de niñas y niños. Bueno, ahora mismo estamos con la Defensoría Nacional que garantiza los derechos de niñas, niñas, adolescentes y jóvenes en la Argentina. Entonces, digamos, en ese diálogo sí se han dado muchas políticas públicas que se han dado muchas gracias a los derechos de niñas y niños. Sería largo contar, pero hay ejemplos concretos en Colombia, en varios países centroamericanos como Honduras, como Costa Rica, en México también, en Argentina, en Brasil. Es decir, hay varias experiencias que se han ido, digamos, proyectando, que se han ido concretando estos años, donde esto redunda en políticas públicas o al menos en un desafío a las certezas de las políticas públicas, que en general se muestran muy ineficientes para niños y niñas, pero sobre todo para jóvenes, pero también han fortalecido colectivos juveniles, ¿no? Hay muchos espacios de formación que han utilizado materiales de las escuelas o del grupo de trabajo para hacer cartizas de formación interna, para discusiones, para educación popular. Entonces creo que todas esas ecos y resonancias también muestran una red densificada en estos 12 años, ¿no? Pablo, por último, ¿podemos encontrar algún material de todo esto que esté dando vuelta, entiendo en la página web de CLACSO? Hay, pero ¿dónde más podemos encontrar materiales? Bueno, a ver, por un lado, en la página web CLACSO pueden buscar información de esta escuela, de la red INJU, del grupo de trabajo en infancias y juventudes. Hay publicaciones en libros. De hecho, ahora está por salir un libro ahora, en poquitas semanas, que recupera algunas experiencias del foro CLACSO 2022 y de algo que sucedió el año pasado, de una investigación de las juventudes pre, en y post pandemia, o sea, vinculado con la pandemia y con experiencias juveniles. Pero, ¿dónde más también? No sé si ya lo hemos comentado. Hay un observatorio, o sea, este grupo de trabajo creó un observatorio, el Observatorio Latinoamericano en Niñeces y Juventudes, y lo pueden buscar así. Si ponen Observatorio, Niñeces, Juventudes, CLACSO, les va a aparecer en cualquier buscador. Por supuesto que está linkeado en la página web CLACSO. Y en ese observatorio van a encontrar materiales que se renuevan, no digo día a día, pero semana a semana, mes a mes, nuevos informes, nuevos, digamos, nuevos materiales que vamos produciendo también en la conjuntura, en la conjuntura latinoamericana y caribeña. Así que les invito, por supuesto, a poder conocer el observatorio, que es sin duda una fuente o un espacio de diversos materiales, obviamente siempre en acceso libre, abierto, gratuito. O sea, siempre estamos con la ciencia abierta, ¿no? ObservatorioInfanciasYJuventudes.site.site ObservatorioInfanciasYJuventudes.site Ahí van a encontrar, es la página concreta del observatorio, y ahí van a encontrar muchos de estos materiales. Pablo, un placer como siempre, gracias de verdad, y lo mejor para estas jornadas que sabemos que son muy importantes. Muchas gracias, Gustavo, a vos como siempre, y bueno, seguimos dialogando aquí en Info CLACSO. Gracias. Nosotros continuamos, que tenemos mucho más para este programa especial. ¡Gracias!